Quiero ir pa' Venezuela, pa' una playita, curame los males Cómeme una empanadita contigo a mi lado, decirle hola a tu mami Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami Dale mami, dale mami Quiero ir pa' Venezuela, pa' una playita, curame los males Cómeme una empanadita contigo a mi lado, decirle hola a tu mami Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami Muchos años en otra nación, extraño a mi gente, mi lluvia y mi sol Viajar con los panos por la recitificación Empaquí mi vida y me fui a un avión Quiero andar en moto sin carro, en el aire de mi trenza Quiero andar con lo mío, trato ché y llegarte a la fiesta ¿Qué te chimba? ¿Qué es la vaina? Carajito, control en la Juana Coño, chamo, ¿qué te pasa? Porfa, ah, me separo mañana Quieren copiar mi arepa, pero no le sale la receta Queremos la paz, no más sin justicia, baby, no me someta Quiero ir pa' Venezuela, pa' una playita, curame los males Sí, no, sácame tu estómago Cómeme una empanadita contigo a mi lado, decirle hola a tu mami Decirle qué es lo que suena, ya me casé con otro Quiero ir pa' Venezuela, pa' una playita, curame los males Cómeme una empanadita contigo a mi lado, decirle hola a tu mami Dale, mami Dale, mami Dale, mami Dale, mami